¿Cómo andan, Sobrio? Bien, todo joya. Muy contentos. ¿Contentos? Mucha energía arriba del escenario. Estamos como que dejamos todo, ¿no? A full, todavía estoy con la adrenalina al mango y el chivo, sobre todo. Claro, eras vos, se notaba. ¿Cómo están a nivel material? ¿En qué momento los encontramos de la banda? Me parece una parada importante para ustedes lo que acaba de pasar arriba de este escenario. Sí, nosotros acabamos de sacar un disco hace un par de meses, así que lo estamos presentando. Recién ahora lo empezamos a... Esta fue la primer fecha que hicimos después de sacar el disco. Vamos a grabar estas canciones en vivo. El disco se llama De Negro. Así que nada, nos queda hace un año para salir a presentarlo, por todos lados. Tenemos un añito cargadito de fechas, así que estamos re bien, contentos. O sea, ya saben que va a ser un año cargado con todo lo que falta de año y con todo lo que se sumará, digamos. Así que eso ya es un buen augurio. Sí, sí, tenemos 26 de abril en Uniclub con 69 Ice. Después nos vamos a Uruguay con ellos. Y después tenemos, yo con la fecha, tenemos Mendoza, San Juan. Después tenemos otra. Pará, Pará, Pará. Sí. Bien, 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 variadito. Sí, sí. A todos lados a presentar este nuevo material. Sí, estamos presentando el disco nuevo, sí. Ok. Y hoy, ¿cómo fue? ¿Cuánto del disco nuevo tuvo? ¿Cuánto del disco anterior? Hicimos todas canciones nuevas. O sea, fue como el puntapié inicial de lo que va a ser esta presentación de este nuevo disco. Ok. Sí, en realidad fueron 20 minutos, o sea que fue como... La versión corta del show que van a hacer, claro. Pero vino bien para calentar los motores para esos temas. Sí, sí, seguro. Bueno, y están con ese material que se llama, ¿cómo? ¿Y dónde lo podemos escuchar? De negro, en Spotify, en las redes, nada, con la producción de los músicos de Barbie Recanati, con Tomás y con Juan. Ajá. Así que nada, estamos re contentos con cómo quedó el disco y todo. Y un disco súper rockero, como pudimos ver. Sí, rockero sin perder la melodía. Siempre tratamos como de mantener eso, que sea como un material contundente, pesado, oscuro, pero que no pierda la melodía. Eso es dinero, sobre todo. Claro, claro. No es una bola de ruido, de distorsión, sino que... Claro, porque hay canciones, es verdad, la propuesta de Insobrio tiene esa particularidad de tener el peso, la dureza, ¿no? Sí, lo que pasa en general es que venimos todos de un palo más pesado. Y ahora es como que nos estamos poniendo viejos y... Se les ablandó el corazón. Está bien, está bien. Está muy bien. Sí, sí. Bueno, Insobrio, las redes, ya sabés si te gustó lo que viste en vivo en esta transmisión. Están con material nuevo de negro, que lo presentaron un poquitito hoy y lo van a estar presentando durante el año en un montón de lugares. Así que les agradecemos que hayan sido parte de esta transmisión. Seguimos en lo que... la continuidad justamente de este día 3. Se viene Acru, como te decía.